Este es un informe especial. Buenos días compañeros, buenos días a todo el teleauditorio, hable como habla Televisión Digital, así es. Bueno, segunda toma de carretera que se realiza en estos momentos, aquí a la altura de quebrada seca por parte de patronatos. Más de 40 están involucrados en estos momentos, don Pedro. Aproximo, buenos días al Auditorio Nacional, buenos días a Julio Ruiz, a Eduardo Maldonado, a todos los que encuentran en cabina. Ahora, ahorita estamos con unos 50, 40 patronatos, yo creo, de toda esta zona del Valle de Jamastrán. Yo creo que ya esto, Julio, es la de nunca acabar, porque nosotros tenemos ya aproximadamente 12 tomas. Y no es justo que estemos prejudicándolos nosotros los mismos. ¿Por qué qué? Porque los están mintiendo demasiado. Entonces, nosotros queremos la respuesta inmediatamente, que venga el ministro, porque los ha prometido que el 15 de junio, se los iba a hacer este trabajo, este proyecto de pavimentación, y no han llegado ni la maquinaria, y ni el permiso, han dado de desbordación la alcaldía. Entonces, no se va a empezar este trabajo ahorita. Esto estamos exigiendo, y de aquí no lo vamos a mover hasta que venga el ministro, es lo que queremos. Bueno, ¿no han tenido respuesta a la toma anterior que realizaron? ¿Nadie se asomó? No, no hemos tenido, Julio, el lunes pasado tuvimos la toma en el puente Zamorano, y tenemos ocho días hoy, no ha venido nadie, no ha venido ninguna, ningún, no ha venido nadie puede arreglar con nosotros aquí. Entonces necesitamos, Julio, de que presencia, de que venga el ministro. Aquí no queremos a nadie, queremos el ministro. El ministro, propiamente. Octavio Pineda aquí. Octavio Pineda lo queremos aquí, no lo vamos a venir de aquí, aunque la verdad la cosa da lástima, ver la gente, cómo camina la gente a pie, usted puede ver, me gustaría que Julio fuera a hacer la toma del empalme hasta Matazano, para que mire cómo tenemos el trayecto. Lo mostramos anteriormente, y ahorita estábamos viendo imágenes, es indefinida la toma. Indefinida la toma, no lo veníamos de aquí hasta que venga el ministro, ¿verdad? Entonces, la verdad las cosas necesitamos, el ministro, necesitamos la colaboración del gobierno, Xiomara Castro, cuando estuvimos allá en INSEC, habló vía teléfono con el ministro antepasado, y le dijo que este proyecto desde Trojes, desde Trojes a Dalí, venía y no hay nada. Sí, bueno, compañero, solo para recordar que son más de 78 kilómetros que están en mal estado, desde Dalí hacia Trojes, y ya el proyecto de pavimentación, ya se realizó la licitación, no ha sido adjudicado, y esto, pues, pretende demorar un poco más, pero aquí los habitantes no están esperando porque la carretera está intransitable, son de 5 a 6 horas para llegar al municipio fronterizo de Trojes, está en mal estado, paralizado en estos momentos los municipios de Patuca, Trojes y Dalí, todo en estos momentos lo que se produce, no hay circulación, está parado lo que es el rubro de la ganadería, granos básicos, bueno, entre otros, debido a esta problemática. ¿Aquí solo emergencias se están dejando pasar? Es lo único que se está dejando pasar las emergencias, porque eso no se puede tener. ¿Productos precederos? No, eso no está pasando. ¿No está pasando? No está pasando, no estamos dejando pasar el lechero ni nada. ¿Qué va a pasar si no viene nadie, no son escuchados? No, no, los quitamos de aquí hasta que venga el ministro, es lo que estamos pidiendo el ministro, a ver qué respuesta los da. Bueno, compañeros, es lo que sucede aquí en el oriente del país, tomado en estos momentos, así que el llamado para el ministro Octavio Pineda, para que se haga presente aquí y resuelva esta problemática. Están pidiendo, por mientras se repara, una reparación del tramo carretero, no que lo traten completo, una reparación previo a la pavimentación, porque están tardando de cinco a seis horas para llegar hasta Trojes. Si no hay preguntas, compañeros, retornamos hasta la capital. Bien, ¿cuántas personas hay en este lugar, compatriota Julio Ruiz? ¿Cuántas personas hay en esta toma, en este lugar, en esta carretera? Es importante, es importante, y las tomas no solo son ahora. Esta carretera está totalmente destruida, y yo no sé si había presupuesto para esta carretera para repararla y pavimentarla. Tengo entendido que la carretera que están pavimentando con concreto hidráulico y que ya está por terminar es la que llega hasta la represa, hasta el proyecto hidroeléctrico Patuca, porque también vimos que la gente de Patuca quieren que les pavimenten hasta que llegue al municipio. ¿Cómo está este tema, Julio Ruiz? Sí, don Eduardo, también allá los pobladores, bueno, a Patuca son alrededor de 110 kilómetros, y únicamente se han pavimentado 61. Está pendiente el resto, que es hasta llegar hasta el municipio de Patuca. Ya hubo una protesta y se resolvió. Según ya está licitado, adjudicado el proyecto, y la pavimentación va en los próximos meses. Pero para Trojes, también don Eduardo, ya están los fondos. Son alrededor de 2.700 millones de lempiras que van destinados para este tramo carretero. Ya se realizó, repito, la licitación. Lo que no se ha hecho es la adjudicación a la empresa. O sea, no se ha conocido quién ha sido la ganadora. Pero previo a esto, porque lleva un tiempo, la carretera está intransitable y no se puede circular más. Bien, muchas gracias, muchas gracias a nuestro compañero Julio Ruiz. Vamos a ver qué hacen las autoridades. Las autoridades miran HCH. ¿Sí? Miran HCH. Y esta gente dice de que no se va a mover de ahí hasta que llegue una autoridad competente. Es que esta protesta la han realizado... Varias veces. Sí, varias ocasiones. Pero ahorita miro poca gente. Por eso le pregunté a Julio Ruiz, ¿cuánta gente hay ahí? ¿Cuántas personas hay ahí, Julio Ruiz? ¿Y si todo lo que no... O sea, no hay tránsito de nada? Una que es antes de llegar a Quebrada Cerca y otro grupo está adelantito. O sea, aproximadamente aquí están 40 patronatos. Sume usted la representación de 40 patronatos. Estamos hablando de una aproximada... Bueno, aquí presente autoridades de patronatos. Hay unas 200 a 300 personas que son representantes de 40 comunidades que están entre Tarní y Trojes. Esa es la totalidad. 40 patronatos. Estamos hablando de que una 60 mil, 70 mil personas que representa solo en este trayecto de Tarní hacia lo que es el municipio fronterizo de Trojes. Yo no pregunté cuántas personas afectaban, sino cuántos están ahí en el lugar, porque miro muy pocas personas. Eso es lo que le preguntaba. ¿O hay más personas ahí en el lugar? Quisiera verlas para que las autoridades miren que no son dos, tres, cuatro gatos los que están exigiendo este proyecto, porque realmente... Es un problema que afecta a varios. Sí, afecta a tantas personas. ¿Dónde están? Queremos que se junten para ver si las autoridades así se preocupan y les escuchan. Julio Ruiz. Último momento. Don Eduardo, bueno, lo pusimos porque había contraluz en el momento de la transmisión en vivo. No se podía tener una visualización, pero aquí están ellos, miren, los representantes de patronato que podemos ver en estos momentos. Aquí están, ¿verdad? Los patronatos que podemos ver en estos momentos. Aquí están, ¿verdad? Sí, los otros están en el otro tramo. La vía que está en estos momentos es de quebrada seca a Tarní y hay alrededor de unos 150 más personas al otro extremo con otra correa para, bueno, ser escuchados en estos precisos momentos. Decía esto, Julio Ruiz, porque si hay 150 vehículos detenidos, 150 personas ahí reclamando querer pasar y solo hay 10 de ellos, pues no nos gustaría que se diera esa situación, pero vamos a esperar. Para esperar, ustedes tienen derecho, los habitantes de ese sector tienen derecho a esta carretera desde hace tiempo. Es carretera fronteriza, CESIA, y esta carretera por varios sectores se han ido paralizando para que les pavimenten la misma. Estaremos pendientes de ustedes, Julio Ruiz. No nos movemos de ahí para seguir haciendo contactos más desde ese sector a ver qué dicen las autoridades. Pero esta mañana le abro a las 6 de la mañana con...